¿Saben? Mi hermano Josh en general es genial. Es bueno tener a Drake como hermano. Pero hay muchas veces que... Pero en ocasiones... Quiero golpearlo con todo el alma. Pero a veces quisiera tomarlo por el cuello y... Como la vez que hice pastelillos para Monique y para mí. Una chica linda con quien salía. Como la vez que entró mi rata actriz Bobo al show de ratas. Monique era una francesa que era alérgica a la nuez. Bobo era una rata que entrené para hacer cosas chistosas. Una noche Monique vino a pasar un rato y Josh vino con una charola de panques. Pero Drake compró otra rata idéntica a mi Bobo y las cambió para hacerme una broma. Así que Monique y yo nos comimos unos de esos panques. Yo traté de mostrarle a uno de los jueces que Bobo le lamería la nariz. Pero después de un rato Monique comenzó a sudar y la cara se le infló como un melón. Y luego esta rata impostora le mordió la nariz al juez y no se la soltó. Y ella dijo... ¿Por qué Drake? ¿Por qué me das nueces sabiendo que soy alérgica a las nueces? Y entonces el juez gritó... ¡La rata me muerde la nariz! ¡La rata me muerde la nariz! ¿Pero qué aprendí aquella noche? Que aunque Drake me vuelva loco... ¡De verdad lo quiero! Algunas francesas de verdad que son alérgicas. La propiedad de Josh no la coman. ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? ¡Hola! Drake, disfruta el último pedazo de tarta, tu amoroso hermano Josh. ¿Sí? ¡Tarta buena! ¡Drake! Oye, debiste traerme a casa después de clases. Perdóname, te esperé todo lo que pude. ¿Como cuánto me esperaste? Como 20 o 30 segundos. ¡Muchas gracias! Tuve que regresarme caminando y por seis cuadras me persiguió un perro. ¿Corriste por un perro? El punto es que cuando te pido que me esperes, quiero... ¿Qué estás haciendo? Estar aquí... Comiendo tarta. ¡Ese era mi último pedacito de tarta! Dijiste que me la comiera. ¡Yo no dije tal cosa! ¡Claro que sí! ¿Tú sabías que mi abue me envió esa tarta para mi cumpleaños? Y les advertí a todos que no se la comieran.